Breves del espectáculo Thalía da a conocer que padece TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. La cantante y actriz Thalía es muy abierta sobre sus vivencias personales en redes sociales, así como las enfermedades que padece. Hace más de una década, Thalía fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme y en medio de la contingencia sanitaria mundial como medida de prevención, las autoridades señalaron que el lavado de manos con jabón y de forma correcta es fundamental para frenar la propagación del virus. En relación a ello, Thalía confesó que sufre TOC, mejor conocido como trastorno obsesivo compulsivo, lo cual involucra conductas como lavarse las manos de forma demasiado frecuente y el temor a los gérmenes. Mediante su cuenta de Instagram, la famosa compartió que desde joven padece el trastorno obsesivo compulsivo y publicó un video donde aparece la caricatura de un popular gato que al ver estornudar a una mujer, se lava de inmediato y se desinfecta con muchos productos. Thalía comentó, La mayor parte de mi vida he vivido controlando el hashtag trastorno obsesivo compulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada, mi gente más cercana me llama hashtag Howard Hughes. Han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlar esta complicación, señaló la famosa, haciendo referencia a Howard Hughes, un magnate y director de cine estadounidense conocido por padecer ese trastorno. Thalía continuó diciendo, Lavarme las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puertas con un papel y un sinfín de rituales de limpieza han sido una constante para mí. Tranquilos, la obsesión causa angustia y estresa. Solo sé consciente de tu entorno, lávate tus manos frecuentemente o usa tu Purell y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos. Evita lugares públicos, señaló Thalía. Debido a la actual situación sanitaria mundial, la estrella mexicana resaltó la importancia de la limpieza mientras las personas guardan cuarentena para proteger su salud. Asimismo, Thalía quiso dejar en claro que es fundamental mantenerse informado y guardar la calma. La famosa dio una serie de estrictas recomendaciones de limpieza, las cuales, aunque a algunos les parezcan extremas y exageradas, ella juzga como muy necesarias debido a los sucesos actuales. Esto comentó, En tu hogar, limpia las superficies donde más contacto se tenga. Limpia manijas de puertas, excusados, llaves de agua, mesas donde se come o juega. Limpia los teléfonos de casa y celulares o tabletas tres veces al día. Por tanto, contacto que tenemos con estas. Trata de organizar esto en una rutina diaria o pon una alarma para recordarte estos cuidados diarios, señaló Thalía. Eso sí, la intérprete de Amor a la Mexicana quiso resaltar que todo con paz y tranquilidad, pero con precaución y consciente del cuidado de todos. Y bien, ¿qué te parecen las recomendaciones de Thalía en estos momentos de emergencia de salud mundial? ¿Crees que exagera? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!